¡Suscríbete al canal! ¿Qué he hecho? ¿Quién cogió a mi revista sin permiso? ¡Ay, Cata, Cata, Cata! ¡No te enojes! ¡Ah, fuiste vos, Marisol! ¡Ay, es que las necesitaba con urgencia! Necesitaba hacerme un peinado y ver dónde quedaban mejor los tatuajes. ¿Te tatuaste? No, es de pegar, es de pegar. Por cierto, ¿qué es ese pañuelo tan lindo? ¿Verdad que es precioso, Marisol? ¡Ay, sí! ¡No me lo prestarías! Fíjate que no puedo, Marisol. En cambio, tengo unos pañuelos a la venta que van perfectos con tu color de piel. ¿Quieres verlos? ¡Ay, sí, claro! Justo lo que necesito para completar el look. Marisol, ¿cuál es el nombre? Tatu, globo... No, 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 no. El galán. ¿Cómo te diste cuenta? Marisol... Yo no nací ayer... ¡Gracias! Música Marisol, 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 aparte de los pañuelos, te traje otras cosas que te van a volver loca. ¡Uy, más de lo que estoy! Ya estás enamorada. Esta juventud... Ay, ni que fueras tan vieja. No lo digo por eso, Marisol. Lo que pasa es que uno a esta edad ya no se enamora igual. Ese vestido te va a quedar divino. A Klaus le va a encantar. ¿Cómo? ¿Pero qué es ese nombre tan raro, ah? Es alemán. Bueno, no importa que sea alemán. Tiene posición el muchachito. Bueno, la familia tiene mucho dinero. Entonces sí te conviene. Ah, sí, pero él es la oveja negra de la familia. Es un rebelde con causa. Así me gustaban a mí, ¿sabes? Bueno, cuando tenía tu edad. Ah, sí, seguro. Porque Camacho es rebelde ni el sombrero. ¡Shh! Te voy a decir una cosa, Marisol. En eso de los hombres todo se rige con las reglas del mercado. ¿Cómo es eso? Bueno, que con los años la demanda de las mujeres aumenta. Pero desgraciadamente la oferta de los hombres disminuye. Así que hay que conformarse con lo que queda. Y así se evita la trabajada de hacer el freno. Y a los chiquillos, miras, cómo les gusta. Sí, les encanta. Bueno, muchas gracias, Camacho. Con mucho gusto, Raquel. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. A eso mismo vengo yo también. Vaquito, no sabes la buena noticia que te tengo. ¿A mí? Me acaba de llamar el mandador de la finca. Tuvieron que sacrificar una vaca y me van a mandar por encomienda un montón de carne. Camacho, ¿y qué vas a hacer con todo eso? Una carnita asada para los de la pensión. Camacho, tenía razón. Es una muy buena noticia para mí. Timba. Papito, pocas cosas me dan tanta ilusión como hacer una fiesta alrededor del alimento esencial del ser humano. La carne vacuna. Eso suena buenísimo. Entonces va a ser un gran fiestón. Pero bueno, ¿se puede saber de qué fiestón están hablando y no me han invitado? Sí, sí, sí. Camacho va a hacer una enorme carne asada esta noche. ¿Estás activando el código, Asu? Los diez códigos, porque me compré diez paquetes, Marisol. Por fin. Yo los estaba activando por internet. Por la computadora. ¿Y eso? ¿También se puede por computadora? Sí, hay una página web para la promoción para activarlos. La próxima vez yo te ayudo. Bueno, acuérdese de guardar las bolsitas para cuando nos ganemos el premio. Diez millones. Ay, ¿qué harías con ese dinero? No sé. Me compraría así cosas bien bonitas. ¿Para dónde va tan guapa? Voy a salir con Klaus. ¿Klaus? ¿Y alguien con ese nombre puede ser guapo? No, no, no. Solo guapo. Sexy. Y por las cosas que dice, debe ser un experto en las artes del amor. Un momentito, señorita. Usted no va a salir a ninguna parte si antes no me presenta a ese individuo. No, doña patrona. Ay, oíla. No se llama individuo. Se llama... ¿Cómo es? Klaus. ¿Qué ridiculez, madrina? No sea insolente, chiquita. Bueno, perdóneme, pero... Es que eso no es tan antiguo, eso de que primero tiene que conocerlo. No, 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 no. Eso no es ni antiguo ni moderno. Es lo correcto. Si usted quiere salir con él, pues que el tal Klaus venga aquí para conocerlo. ¿Entendido? Ay, no me espera con esta mucosa. Eso es ahora. Va a pasar dentro de cinco años, ¿ah? Doña Tere, qué inconveniente. Altera su paz, ¿ah? Marisol, que quería salir de espaldas mías con quién sabe qué patas vueltas. No se debe permitir libertinaje en el hogar. Doña patrona. Sí. La buscan. Ya voy. Ay, muchacho. Y era como le agradezco. Pero en esta casa no profesamos religiones extrañas. ¡Claus! ¿Quién? Madrina, él es Klaus. Ya regresamos con más de la pensión. Klaus, ¿por qué llegaste tan temprano? Apenas te iba a llamar. El tiempo es algo relativo. La sociedad occidental vive obsesionada con las horas. Es mejor sentir el tiempo desde el espacio interior. Eso es exactamente lo que quiere mi madrina. Que nos quedemos en el espacio interior. Es que quiero conocerte. La entiendo. Quiero conocer el aura de todos los que habitan aquí. Quiero sentir la energía de este lugar. Toma. ¡Ay, qué lindo, Klaus! ¿Qué es? Incienso. Y preferiría que te dirigieras a mí con mi nombre de reencarnación. Gautama. ¡Ay, Gautama! Suena más bonito Klaus, ¿no? ¡Qué vergüenza, don Pedro! ¡Qué vergüenza! ¿Y qué van a decir las damas rosadas? ¡Ay, nada, doña patrona! ¡Nada! ¿Tal vez el muchacho es de las damas moradas? ¡Ay, por Dios, por Dios! Si usted lo viera, si usted lo viera, don Pedro, parece... parece de Semana Santa. Ah, no, madrina, tampoco así. Y yo también merezco respeto, no solo usted. Mi mamá no tendría esos prejuicios tan feos. Basta con ver a ese tal Klaus para darse cuenta que ese muchacho es inconveniente para una niña bien como usted. ¡Ay, yo no soy una niña! Y además, no se llama Klaus, se llama Gautama. Y aquí se queda. Ya, 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 tranquila, no se preocupe, mi bella dama. Aquí lo que hace falta es la intervención de un hombre que actúe como padre de familia. ¡Ay, don Pedro, por favor! Sí, por favor, para sentirme más aliviado. Tranquila, yo me hago cargo. Yo voy a hablar muy seriamente con el susodicho ese. ¿Y entonces cómo es que se llama? ¿Klaus, susodicho o Gautama? Bueno, y total, ¿qué percibís? Vibraciones positivas, pero también gula, avaricia. ¿Y qué más? ¿Lujuria? Perdón, y caballero, veo que está memorizando los siete pecados capitales, ¿ah? Discúlpeme, señorita, pero necesito hablar con su amigo de hombre a hombre. Vea, don Pedro, si viene a molestarnos, sepa que mi paciencia tiene un límite. La paciencia debe ser infinita, como nuestra capacidad de reencarnación. Anda y medita tranquila, para que nuestro encuentro sea más satisfactorio. Ah, bueno, si es así... Siento ciertas vibraciones negativas. Hay cierta oscuridad en su aura que no es recomendable. Deberíamos sanarla. Usted es un farsante. No creo que sepa nada de las filosofías orientales como para que venga a lucirse aquí dando cátedra. Nunca me atrevería a dar cátedra. Solo quiero ser honesto con mis conocimientos. ¿Cuáles conocimientos? Si usted, evidentemente, es un vagabundo, un ignorante que no se molesta en estudiar. No es mi afán contradecirlo, pero estudio literatura. Literatura... No creo que usted sepa absolutamente nada de literatura hindú. Por ejemplo, creo que no conoce ni siquiera de la existencia de Jalil... Gibran. Bueno, debe haber escuchado el nombre por ahí, pero nada más. Si no puedes ver más que lo que devela la luz, ni oír más que lo que te anuncia el sonido... ¿Entonces no puedes ver ni oír? Ah, caray. ¿Y desde cuándo se interesa a usted por las culturas orientales? Desde hace mucho tiempo me enamoré de la India. Luego de leer una novela de Sayahid Frye. ¿Qué cultura la de ese muchacho, Azucena? Se ve que sabe mucho, ¿por qué no? Cualquier ignorante contradice a don Pedro. Bueno, podrá saber mucho, pero se viste tan raro. Azucena, el hábito no hace al monje. ¡Ah, es un monje! Sí, te lo repito, Melvin, esta es la que llevan siempre en tu casa. ¿Seguro? Segurísimo. ¡Ah! Y no se te olvide llevar estos fresquitos, que son para la lonchera de los niños, ¿ah? Este, ya. Camacho, Camacho, Camacho. A ver, a ver los ingredientes para el chimichurri, a ver si están. Tomates, ajos, perejil, orégano, culanto, limón, cebolla y sal. Y buen aceite, o si no, no hay chimichurri. Ay, Camacho, hasta se me hace la boca. Así es, Paquito. Es que qué más placer que el de la carne. ¡Ah! Isidoro, voy a agarrar un yogur. Adelante, adelante. Mmm, ¿por qué están tan sonrientes? Es que, Azucena, estábamos hablando de los placeres de la carne. ¡Ah! ¿De la carne asada? Ajá. ¡Qué rico! A mí es que me encanta la carne asada, ¿verdad, Isidoro? ¡Bien! ¡Bien! En cambio, a este nuevo novio de Marisol. Aparte de que se viste así, rarísimo, es vegetu... Vegetuarí... Eso, eso, que no come carne. ¿Vegetariano? ¡Qué barbaridad, ah! Paco, esos fariseos dicen que le sacan las proteínas a los frijoles. Decime, ¿cómo vas a comparar un plato de frijoles con un buen bistec? ¡Ay, pero si dijimos que nuestro reencuentro iba a ser satisfactorio! Marisol, apresura no solo nos lleva a cometer errores. La paciencia debe ser... debe ser... ¡Ay, sí, ya sé! Infinita. Previo a nuestro encuentro, debemos meditar juntos. Practiquemos la energía kundalini antes de llegar al... ¿Dónde queda ese motel alfa? Sí, doña Catalina. Usted solo marca 905, 606 mil. Y sigue las instrucciones que le da la muchacha esa que contesta. Ay, voy a rezarle a todos los santos para pegarme esos 10 millones. Eficiente. Gracias, mi hijita. Tome. Me la tapa y la guarda en la nevera. Sí. Pero un momento, un momento. ¿Eso se mantiene bien así? Claro, uno lo tapa bien y no pierde el sabor. ¿Verdad que ese tal Klaus parece un apóstol en procesión? ¿Por qué? Ay, Paquito, ¿por qué? Porque se llama raro, se viste raro, habla raro y hasta come raro. Bueno, pero es normal que a las jovencitas les gusten los hombres fuera de lo común. Ya, con el tiempo las cosas cambian y se conforma uno con un pelpudo de chapa, si es del caso. Pensando y pensando, Camacho habrá encendido el carbón. Déjame ver, Paquito. Tené. Pues yo hablé largo y tendido con él y no es ningún ignorante. No, todo lo contrario. Ay, doña patrona, venga, vea, a ese tal Gutama se le está rimando muy raro a Marisol. Yo creo que me entendiste mal, Marisol. Kundalini es la energía sexual que se alcanza a través de la meditación. Un momentito, muchachito, aquí nada de culandinguis, no, señor. Hágame el favor y se comporta decentemente con mi hija. No se sofoque, señora. Conserve su temperamento. Yo solo le estaba diciendo a Marisol que hiciéramos votos de castidad. ¿Qué qué? ¿Votos de castidad? Ay, no. ¡Qué chiquita! Ya regresamos con más de la pensión. ¿Por qué no me dijiste que habías hecho votos de castidad? Te lo informé. Desde que decidí asumir mi identidad espiritual como Gautama, renuncié a los placeres de la carne. Chico, pero yo creía que te referías a los bistecs y las barbacoas. ¡Esas carnes! He visto tu aura. Sé que tienes un espíritu puro. Y debemos mantenerlo así. ¿A qué precio? La purificación es un proceso infinito. Que nos permite llegar a alfa sin problemas. ¡Alfa, alfa, alfa! Pues iré sola, alfa. Por ahí me dirán cómo llegar. Votos de castidad. Dígame si eso no es rarísimo. Bueno, él es muy educado y muy respetuoso. Pero rarísimo. Me alegra encontrarlos. Señora, quería decirle que su casa tiene una energía positiva muy fuerte. Ah, sí. ¿Y eso es bueno o malo? Buenísimo. Doña Tere, ya hirvió el agua. ¿Cuál té va a tomar? Permítame obsequiarle este té. Es un té aromático y purifica el cuerpo y el espíritu. No, muchas gracias. Prefiero tomar mi tecito de manzanilla. ¡Manzanilla! ¿A dónde vas, muchacha? Ayudarle a doña Catalina a activar los códigos. ¿Pero eso qué tiene que ver con la manzanilla? Ella se compró diez paquetes de las toallas nuevas con aroma a manzanilla. Diez millones, ¿se imagina? Así se los pega, cinco son míos. Ay, me quedé sin empleada. Don Pedro, ayúdeme con él. Dígame una cosa, Klaus. Perdón, digo, Gautama. Usted, aparte de la literatura y las filosofías orientales, ¿gusta de alguna otra cosa? Sí, mi madre me inculcó el gusto por la ópera. No me diga. ¿Y cuál es su compositor favorito? Ah, Verdi, sin lugar a dudas. ¡Ah, y el maestro! Venga, venga, acompáñeme, por favor. Don Pedro. Venga, por favor. Pase, pase, siéntese, siéntese. Mire, esta mañana estuve escuchando esto. A ver, ¿qué le parece? La traviata. Y tiene un vigor dramático. Y una vitalidad rítmica. De todas formas, mi ópera preferida es Rigoletto. La dona e móvile. Cual pio valvento. Muta da llento. Edil pensiero. Doña Tere, venga, acérquese. Usted sabe que creo que nos precipitamos en nuestro juicio. Gautama es un digno miembro de nuestra familia. Don Pedro, esto es el colmo. ¿Qué? Éramos muchos y parió la abuela. Buenas noches. Una carnita para Isidoro Camacho. Camacho, llegó el festín. ¿Qué tal, Camacho? ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Bueno, te dejo porque me va a coger tarde. Vaya, vaya, vaya. Camacho, qué montón de carne. Ya llegó, ya llegó. Sí, ya llegó. Ay, Camacho, es un montón de carne. No va a quedar un solo hueso. La verdad que lo de Klaus es el colmo. ¿Qué pasó? No, ya no me hace ninguna gracia que haya dejado de comer carne. Así se habla, Marisol. Hay que defender la normalidad. No, 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 no. Un momentito. Marisol, a veces es más interesante un hombre menos normal. ¿Cómo? ¿A qué te referís? ¿Soy poco interesante o soy anormal? Adivina. Camacho, esta cana está de chuparse los dedos. Señor Camacho, posiblemente usted no lo sepa, pero el hombre no era originalmente carnívoro. El homo sapiens solo comía plantas. Afortunadamente, el hombre evolucionó y descubrió las proteínas. Hay muchas maneras de obtener las proteínas. Sí, y esta es la manera más sabrosa. Camacho, dele una segunda oportunidad. No lo juzgue por su aspecto. ¿No es cierto, doña Tere? Yo creo que usted tiene razón, don Pedro. Esta vez sí tiene razón. Y yo voy a reconsiderar mi decisión. Apártate de mí, demonio. ¿Cómo puedes bailar con un cadáver? ¡Sacrílega! Seguí bailando, Marisol. Seguí bailando que Klaus no te quita los ojos de mi tina. ¿En serio? Entonces, de aquí vamos para el alfa. ¿Y eso qué es? ¿Pero estás segura, Marisol? Sí. Qué raro. Yo no conozco ningún motel que se llame Alfa. ¿Dónde está Klaus? Entro a la cocina. Ya veo. ¡Klaus! 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 Pero, 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 pero eres un bestia. ¿Por qué se diste esta tentación y no a la otra? Ya regresamos con más de la pensión. Continúe viendo la pensión. Más que no lo puedo creer, ¿eh? Ay, me siento humillada, despreciada, ofendida. Ay, ¿cómo preferiste romper tus votos y comer carne que comer mi amiga? ¿No crees que ha sido fácil mantener mis votos de castidad frente a vos? ¡No! Lo que pasa es que la carne estaba allí, solita, llamándome. Pero yo también estoy aquí, solita, llamándote. ¿Y si ya caíste una vez? Tenés razón. Tropezaré de nuevo. ¡Ay, Paco, dónde está el chimichurri! ¡Ay, pero que te está falta de respeto! Usted no me había hecho votos de castidad, debilucho. Discúlpeme, señora. No solo por faltarle el respeto a usted, sino también por romper mis votos. ¿Qué es tan grave, Klaus? He sido un débil. No he podido pasar ninguna de las pruebas para alcanzar una vida superior. ¡No te tortures! La verdad es que yo no debí obligarte a nada. ¡Rica, chiquita! ¡Viva! No tengo otra opción. Me voy al Tíbet. ¿Qué? ¡No, no, Klaus! ¡Espera! Sí, 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 sí. ¡Veatere! ¡Veatere! ¿Dónde están? ¿Quién se comió mis tucos de carne? No sé, papá. Lo que no le voy a perdonar al tal apóstol Klaus ese es que se comiera mi carne. Paquito, no era tuya, era de todos. Yo más bien le agradezco que se la haya comido. Eso prueba que yo tenía razón. El ser humano no puede resistirse a los placeres de la carne. Así es, por eso me empeño yo tanto en cuidar a esta chiquita. Ya ven que los tales votos de castidad de Klaus era puro cuento. Ay, madrina, yo no soy una chiquita. No lo puedo creer, siguen comiendo cadáveres. Yes, yes, yes. Marisol, vos y tus comentarios, ¿ya se me quitaron las ganas? Esto es mejor, Kata. La verdad es que aprendí mucho de Klaus y lamento que se haya tenido que ir al Tíbeto. Era tan pacífico y armonioso. Me contaron que ayer venía muy pacífico, pero un poco armonioso después de devorarse un cuarto de red.